Dio inicio la primera semana de vacunación en el estado. Se aplicarán dosis a niños de seis meses hasta menores de cinco años de edad. Ya va un avance del 90.3% en la aplicación de vacunas. Cabe señalar que aún sigue haciendo falta la aplicación de vacunas de refuerzos. Por ejemplo, tétanos, particularmente mujeres embarazadas o aquellos grupos o personas más bien de riesgo que no se hubieran vacunado aún contra la influenza y estamos prácticamente caminando sin conflicto. La aportación de los padres de familia de llevar a sus hijos a la aplicación de la vacuna ha sido de gran ayuda. Cabe resaltar que el vacunar a estos menores los ayudará a prevenirlos de enfermedades tanto respiratorias como gastrointestinales. Todo el compromiso del personal por un lado, el convencimiento de los padres por otro y desde luego pues yo creo que ese trabajo coordinado y conjunto con las otras instituciones coadyuva precisamente para que el cumplimiento de las metas sean mucho más ágiles. Con edición de Óscar Lueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna. Gracias por ver el video.